Estás bien. Es una buena tienda. Es un poco que me quedo. Pero no quiero. Pero bueno, hay que aprovecharlo. Se me quedó así. Recibimos a mi comida. Arriba, por favor. Me quedo muy grande. Me quedo. Acabas de que me quedo. Ya, ya me quedo. ¿Vamos a poner una agua soja como sal? ¡M CASA! ¡Los vatos a pere! ¡Los vatos alesales! ¿Cae? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rony cambia, Rony